Hola, ¿qué tal? Nos toca hablar de un gran estreno de este fin de semana, Burning, una película de Corea del Sur dirigida por un hombre que se había tomado mucho tiempo para regresar a la pantalla grande como director. Tuvo un periodo largo de inspiración para generar este thriller violentísimo que se llama Burning. Él es Chan Dong-hee, una historia basada en una novela de Murakami, de este gran fabricador de Betsy Sellers, Haruki Murakami. Y ese es un thriller romántico en donde la violencia, los celos, el enamoramiento, las ideas de belleza desfilan de maneras muy distintas a lo largo y ancho de la película. Era cautivadora por completo. Mucha gente creíamos que iba a llegar a la carrera final por el Oscar a nombre justo de Corea del Sur. No lo logra, pero se quedó ahí marcada, incrustada con una de las grandes películas olvidadas del año pasado. Es muy intensa. Si han leído a Murakami sabrán por dónde se cuelan sus historias, sus personajes, sus misterios, sus segundas lecturas. La película, repito, es muy violenta. La película con esa violencia nos mete, nos jala en una especie de imán dramático impresionante. Y es ahí donde tenemos que dejar que nos amase y que nos manipule en este triángulo amoroso entre improbable e increíble y que vemos todos los días que nos pone en la pantalla. Es, repito, o fue una de las mejores películas del año pasado. Es una que si no la han visto los va a dejar marcados para lo que queda de este 2019. Y justo por eso les recomiendo que se tomen el tiempo, que se amarren el estómago, que se amarren bien la víscera y vayan a ver Burning the Chang Dong Lee. Repito, basada en una novela, un cuento más bien de Haruki Murakami. Saludos. Saludos.